Cuando vos hacés las cosas mal y te va saliendo bien y te sale bien y otra vez y otra vez y otra vez llega un momento en el que te salen mal y cuando te salen mal perdés y cuando vos perdés en la vida tenés que agachar la cabeza y aceptar el resultado y morir callado y ya está Nosotros hace unas semanas expusimos un tema que involucraba a una artista argentina la cual, lo podemos decir abiertamente hoy en día, que se dedicó a robar cuadros de otros autores pero no de autores locales, independientes y demás, no, no, autores independientes pero internacionales Ambitida por la misma Así es, y justificándose Justificándose pero de una forma increíble Aberrante Totalmente demagógica, cínica también se quiere O sea, no tiene ningún sentido lo que está diciendo, boludo No puedes ir eso vendiendo los cuadros a 2.000 dólares, 3.000 dólares Para mí se confunde, Fátima Vamos a hablar del tema de Fátima Pechicarou Y para mí, desde este espacio quiero decir Fátima, te confundiste Vos en la vida, cuando vas por izquierda Te bancás el resultado final y punto Cuando vos hacés las cosas mal Y te va saliendo bien y te sale bien y otra vez y otra vez y otra vez Llega un momento en el que te salen mal Y cuando te salen mal, perdés Y cuando vos perdés en la vida, tenés que agachar la cabeza Y aceptar el resultado Y morir callado Y ya está Además de eso, una de las justificaciones que ella dio Es que seguramente esos artistas japoneses Ya lo tengo textual, si quieren lo puedo leer Léelo Bueno, acá dice que el arte contemporáneo Ella, afirmándolo, que está lleno de plagios a otros artistas Que bueno, eso es discutible Puede ser que sí, puede ser que no Pero es mucho más amplio lo que hizo Fátima Que además de plagiar que no es nada O sea, no es poco plagiar una otra artista japonesa Sin darle ningún mérito Pero dice acá Dice Acá le jode porque a ella está problematizando la historia Sobe le está diciendo algo muy fuerte Ella es peronista Esto lo recalga en todo el texto Recalga que es peronista, abortista Y reivindica la figura de Evita Y lo vive de forma muy apasionada Y no estamos enojándonos por eso No, para nada No, y además es que en una de las cosas que ella dijo Es que ponerle que con cualquier otro tipo de artista Que sea de otro país No por desprestigiar a los artistas, por ejemplo, latinoamericanos Donde digamos que el plagio en donde nosotros vivimos Es algo mucho más habitual Estamos muy acostumbrados a ver plagios Pero el decirle a un artista independiente japonés Que si uno sabe un poco Se informa un poco de cómo es la cultura japonesa Que más adelante vamos a hablar de la cultura japonesa Para el japonés El honor es lo máximo que tiene Y seamos sinceros Hacer un plagio No deja muy bien parado tu honor Porque no hiciste nada Y con ganar ese plagio Y encima, si vos me decís por lo menos Porque es como digo En los tatuajes se plagia En todo se plagia Pero siempre uno O pone un poco de su estilo O pide permiso O si no son plagios Sin ningún tipo de sentido monetario Esta mina está vendiendo un plagio a 2000 dólares Y sin darle ningún mérito al artista Bueno, no sería plagio si estuviera dando mérito Obviamente, va o sí Igualmente sería plagio me parece Es lo mismo Yo te robo y encima te digo Gracias por haber hecho tal obra De la cual yo robé Y acá vemos, obviamente La foto que ahora está en pantalla Es la misma Y yo decía Bueno, acá podemos ver Aquí se representa Evita con una figura De un personaje Dibujado por una artista japonesa Muy reconocida Nombre de artista Que me dio los permisos Para incluirle mi obra Pero no Acá Arriba dice Es un tuit original Del tuit Del twitter De la mujer esta La que lo pintó La japonesa Dice Que su arte fue Plagiado La artista que lo plagió Es Fátima Pechicarou Si se pronuncia así Me parece Que esta pintura Esta obra Se vendió en el Museo Vita Un museo público Por un precio muy alto Un precio de 2000 dólares No sé quién es ella Pero por favor No compren su arte Porque imaginate Vos Estás en Japón Te llega Que están vendiendo tu arte Que vos hiciste de tu casa Esforzándote por 2000 dólares Y vos lo subiste A Wattpad A Pinterest A Pinterest Claro Porque El tema sería muy distinto Porque eso pasa mucho Y más en la red social De twitter Donde a los artistas Originales Se le llegan Diciendo Se le llegan las imágenes De gente que Plagia Su arte Pero como son estos plagios Es como si Si Fátima En vez de vender Por 2000 dólares Lo que hizo Decía Lo subía a twitter De manera gratuita Y Tiraba Todo su Todo su Su propaganda Peronista Gratis Con el arte Capaz esta artista Japonesa Lo veía Y decía Sinceramente Me resbala No sé ni dónde Que Argentina Claro No sé quién es Argentina ¿Quién es Evita? Evita ¿Y qué? ¿Ebinani? Debe decir la japonesa No, Evita Seguramente capaz Que la conocen Sí, mis dos juegos Cuestión Es una figura muy importante Sí, sí Pero estábamos hablando De Japón Amigo Archibiela En la otra punta del mundo Ojo No son ninguno boludo Los japoneses No, nunca dije sean boludo Pero lo que hoy es que es muy distinto Y a esta mina Le habrá llegado la información De Una mina Que no tenés nada Y no sabés quién es Ni que existía Está vendiendo A 2000 dólares tu arte Y es lo que va Después dice Literalmente Eso de que no sabías que existía Lo dice acá Dice Y sí Le roba a un artista japonés ¿Y qué? Los japoneses seguramente Les robaron a otros Y todos los robamos a todos A todo el mundo Ahora se rasgan las vestiduras Y prefieren defender los derechos De un artista japonés Que no saben ni quién es Solo porque dicen Que le copiaron algo Esto es terrible Es terrible Esto es terrible Esto es como justificar Todo lo injustificable Es agarrarse de cualquier cosa Para seguir para adelante A mí me pasa una locura Esa es la obra más reconocida De Fátima Pechicuri Que se llama Evita Ninja Que hizo dos versiones La primera y la segunda Las dos versiones están vendidas A un precio exorbitante Y la pintura original Es la de la izquierda Y hay otra foto Que también está a la venta Por 2000 dólares Si me equivoco Que es una en blanco y negro Que son como dos mujeres a brazón No sé si la puedes poner Mati Que ya es increíble Que parece que lo calcó Y le puso Esa Eso es increíble Vos no podés vender eso A 2000 dólares Como propaganda política Diciendo que una es Evita ¿Cuál es la original? La original es la de la derecha La que no dice Violence La que no tiene el colorway Digamos Sí Ah o sea le metiste un colorway Y ya lo podés vender A 4000 dólares Y es tuyo Le puso un poco de caca Arriba la campera de la otra Y listo Increíble Ah pará No pará pará Le cambió el nombre adentro Oh Una invención Totalmente genuina No porque está haciendo política Stop Bions Es increíble Es que es una locura Y eso ya es descarado Porque en la de Evita En la anterior Evita Ninja La del medio Te la puedo dejar pasar Pero La de la derecha del todo No Estaba calcado Estaba calcado Y pintado de otra manera Y listo Es como decís vos La del medio de última Bueno quizás se inspiró en ello Pero bueno Andá a comprobarlo Está bien Andá a comprobarlo Pero en la otra Es imposible Porque es como todo el mundo dice Es indefectible Y a lo que llegó esa pintura La de en medio La de Evita Ninja En la que está matando un gorila Llegó a escuelas A jardincitos En los que Bueno Esa Evita Ninja del medio Es parte de un biombo Que hablamos en el programa anterior Un biombo con Muchas ilustres pinturas De Dios quiera que no se venda ese biombo No no Increíble Y con ese biombo En lo que estaba Evita Ninja Enseñaban el 25 de mayo ¿Cómo? No sé Pero lo que llega Un plagio boludo Y después seguramente El biombo lo van a vender Sí Se van a vender Pero es un precio increíble Pero no está como 8000 dólares El biombo Seguramente Pero siempre hay un rotopondesco No Vos no te preocupes Pero bueno Pero el tema de eso Es que está bien Ponele que el plagio A día de hoy Siglo 21 Año 2021 Es imposible No imposible Pero es muy difícil Que alguien tenga una idea 100% original Vos Si vas a dibujar Vas a hacer realismo Y en el realismo Te vas a basar en una imagen Que capaz En la cara de un modelo Una modelo Que capaz Mil personas Ya se basaron en la cara De ese modelo ¿Cuánto arte realista? ¿Cuánto arte realista Vemos que usan La Bueno Voy a decir algo Que va a sonar medio raro Pero es La cara De cara De Levin Tipo Esa mina Claro ¿Cuánto arte realista Viste con la cara de ella? De la cara de actores conocidos De actrices y todo Si vos querés dibujar algo anime Vas a terminar decayendo En algún personaje de anime Obviamente Es imposible Entonces yo digo La del medio Que es Evita Matando al gorila Que tiene el pelo recogido Es rubia Y toda la bola Me parece Una idea Mucho más original Que es la de la derecha Que tiene el mismo pelo Que Que está en un fondo Básicamente igual Bueno Es igual Está en la casa Pero No cambian nada En cambio La del medio Bueno Yo qué sé Te inspiraste Amigo Dale un poco de reconocimiento Un mínimo Diciendo que te basaste En un boceto Que eso no hicimos Es un arte hecho y derecho No amigo No lo va a ser Obviamente Pero digo Por una cuestión ideológica Porque esa persona No va a aceptar la realidad nunca Amigo Están en contra de la propiedad privada Y la mina Se va a hacer problema Porque robó una imagen Tipo no me rompa los huevos De razón De razón De razón Sin yo no llegaste a ese nivel Me gustaría mucho Algo que sé que no va a pasar Que es que la artista japonesa Tome acciones legales No lo va a hacer Porque es una mina japonesa Que capaz Se planteó el suicidio Siete veces en Japón Como hace todo Como hace todo ciudadano japonés Y la mina dice Qué carajo Voy a hacerme yo problema Para hacer una acción legal A una mina Que está en otra punta del mundo Se la dejo pasar Pero sería muy lindo Que esta mina Le inicie acciones legales Y la mina Te va a quedar toda la plata Que generó Más indemnización Es que además Es plata que Con subsidios Sí Está todo mal Está todo mal O sea Es con plata De nuestros impuestos Que la mina hizo Estas pinturas Las vendió Las promovió En el museo de Vita Como dicen Las publicaciones En un museo público ¿Sabes cuál es el tema? Que esto antes Seguramente pasaba Y pasaba mucho más Pero antes No tenían esto Hoy con esto No te podás el vivo Con esto Hoy en día Te escrachan en todos lados Se sale toda la luz Y esta gente No lo entiende todavía No y además Ponele Lo que fue El arte Del plagio Fue la música En la Argentina Hace 50 años 60 años Con todo el tema De la zamba Y esas cosas Escuchamos La misma canción De zamba En 7 versiones distintas Con 7 cantautores distintos Que tipo Vos lo tenés Que yo con Juan Manuel Escuchamos mucho A Cafrune Un artista Argentino Todos los temas De él Los googleás Y te salen 3 o 4 versiones más La original Que la hizo un tipo Capaz que ni siquiera Era argentino Pero después tenés 3 versiones argentinas Y la de Cafrune Amigo Es lo que hay Hay bases Que bueno Hay bases Que siempre se repiten En los géneros Por ejemplo Nosotros ponemos Alguna playlist De cumbia Inolvidable Que dura una hora Que en un momento Es música Ambiente de cumbia Porque son todo lo mismo Está el guiro Con el chiquich Y el pianito de fondo Que es lo mismo Pero bueno La cumbia La zamba Tienen bases Pero después Hay canciones Que literalmente Es basado Trabajado Sobre el mismo tema De otros Tal cual Tal cual Vos pensá en esto Por ejemplo Valderrama Ese histórico Bodegón que está en Salta Está perfecto Que vos buscás La zamba de Valderrama Y te van a aparecer De 280 millones De artistas distintos Y está perfecto ¿Por qué? Porque la zamba de Valderrama La compuso una persona Para el local Y después el dueño del local Que bueno El dueño original Está difunto Una lástima la verdad Pero Cada artista reconocido O grupo de artistas reconocidos Que va Hace su interpretación Porque la línea Es casi siempre la misma Hay dos variantes Pero es casi siempre lo mismo Pero vos lo escuchás Y cada uno Aún con la misma letra La misma melodía Le da su impronta Su garra Eso es interesante Y además de eso También cabe recalcar Que en el tema este De la música Era gente que Cantaba en bares Gente que iba a cantar A bodegones Gente que cantaba En un fogón Entonces digamos Que como para que Cualquier artista Como ahí que me gusta mucho Un tema de De Cafrune Que es Bueno es de Cafrune Que es El payador perseguido O algo así Si payador perseguido Que realmente Es de Es de Atahualpa Y el tema Y él lo cantaba Y vos decís Tipo No es una locura Porque ese tipo No está haciendo ningún mal Simplemente está cantando La canción En su versión Pero esta mina No solo plagió Que ponerle que Si esta mina Fátima Estaría pintando En la calle Y vendería sus cosas En una En un ¿Cómo se dice esto? Como los que están Acá en Rosario Las En una peatonal Claro Poner que Fátima Haría los plagios Y los vende En una peatonal Lo pagó ella Lo pintó ella Y todo Vaya y pase Lo lamina Lo hizo con Un subsidio Y lo está mostrando En un museo Te parece Que todas las cosas Que dice Parece como si No hubiera ganado nada Ella a cambio De plagiar Las artes Porque ahora Gary por ejemplo Pone como ejemplo TikTok Que dice ¿A quién le importa Quien hizo tal TikTok Si después todos lo resuben? Vos estás cobrando Dos mil dólares Por un cuadro El tiktoker Que hizo un tiktoker Que está así Cayéndose al piso Con alguien Y en la zarilla de fondo ¿Qué es eso? ¿A ver cuánto puede ganar Con un tiktoker de eso? Hay gente que gana Mucha plata Hay gente que gana mucha Pero la gente que gana Mucha plata Es porque son esa persona Y además la gente Esa que gana mucha plata Cabe recalcar Que ellos tienen Su visibilidad Tienen sus millones De vistas Y después su tiktok Se resube Lo cual a ellos También les es propaganda Y además hay algo Que hay internet Que en la vida real Se da mucho Por las personas Que es En internet Hay algoritmos Que te detectan Cuando sos algo Plagiado En la vida real Está más difícil Obviamente Stand ups Que es legales Pero cada persona Los hace No, obvio Pero escuchame una cosa Vos sos un artista conocido Vamos a suponer el caso De que hay un vendedor ambulante Por ejemplo en Córdoba O acá mismo en la Petronal Vieron esas figuras Que hacen Que hacen en la pirámide El sol La esfinge Bueno Vamos a pensar Que eso tiene un autor Genuino O sea Hay alguien que lo creó Todo lo patentó Vos como autor Te vas a poner a buscar En cada rincón del país A la persona Que está replicando Tu obra Uno Es imposible No te alcanza la vida No te alcanza el día No te alcanza el tiempo Y segundo Vos le tenés que Iniciar una acción A cada uno De todo lo que Iniciar una acción ¿Cuánto te pueden pagar? ¿Cuánto no están inhibidos? ¿Hasta dónde querés llegar? Es imposible Es un mecanismo Que está estipulado Para cosas Creo yo Un poquito más grande O más notoria Y hay un momento En los que es imposible De aplicar Obviamente Lo malo de esta mina Lo cual ¿Por qué se le está Yendo tanto encima? Que es Politizó Un arte Porque es Meramente político Lo hizo a base De subsidios Y lo está presentando En un museo público Donde Si vamos al caso La Argentina Está llena De buenísimos artistas Independientes Que hacen arte propio Que no lo plagian Que lo pagan ellos Y todo Y ese arte No muere más Que en Las tres copias Que vendió por Instagram Y las vendió Capaz a 200 pesos Claro Hay un montón De artistas Pueden entrar a Twitter Y cuanta imagen El arte hermoso es Yo siempre que puedo Lo retuiteo Porque es increíble Hay gente que está Semanas Mesas Haciendo un cuadro Lo sube a Twitter Y no cobra nada Y lo máximo que hace Fue Es Poner un link Que si vos querés Que te haga un dibujo Te lo hace Y tal vez le tirás 10 dólares 20 No sé cuándo Puede salir O terminan laburando Diseñando cosas Pero terminan ganando Un sueldo medio pedorro Claro Es por amor al arte Totalmente Esta mina Aunque ella diga Como que ella da a entender No Yo no gano nada Estás ganando 2000 dólares por obra Mirá Claro Igual que la gente Que tiene un ídolo Y le hace un fanart Y sabe dibujar Esa persona Más allá del reconocimiento Del me gusta O que lo cite No gana otra cosa Quizás después vende una copia A algún fanático Pero eso de amor al arte Eso es el arte realmente Ella Fátima Es una mercenaria del arte Por más que diga Que ella Bueno es maestra En arte moderno Y demás Y yo lo que vos decías Digamos No sé si Yo no lo pondría Como algo malo Politizar una obra Porque la política Es algo transversal En la vida del hombre Yo estaría más en contra De que robe Y encima las cosas que dice Porque al final De su nota No hay que poner Del lado que dice Al final de su nota Ella agarra Sabe que la pelota Está pisada en su suela Súper caliente Y la tira Pero no afuera de la cancha Afuera del estadio Dice no ¿Saben qué pasa? El problema acá Es que Son trolls Y me están usando a mí O sea se victimiza Políticamente Me están usando a mí Como parte de la campaña De Bullrich De Pato Bullrich Es muy nefagasto No yo igual lo que decía Yo no dije Que esté mal politizar Yo dije Que se le está yendo Al cuello Porque encima de robar Politizó Y cuando vos Hacés las cosas bien Nadie te va a recalcar nada Cuando vos haces las cosas mal Te van a buscar El último pelo del huevo Para tirarte en contra Claro No es Literalmente El inicio de la nota Dice que Le están atacando Porque Machismo Odio Mucho odio hacia la mujer Peronismo Y corte político Ideológico Alabado del público Feminismo Aborto No es Nada más cercano A eso Es porque Estás vendiéndolas El arte De una artista japonesa Plagiándola A dos mil Cuatro mil dólares ¿Sabes cuál es el problema? Que la nota Si esto fuera todo Digamos Mirá eso Si esto fuera genuino de ella La nota quizás sería Me están atacando Por Como yo entiendo el arte Por mis rasgos Por mis trazos Pero no va a pasar Porque como es robado Vos no tenés identidad No Aunque esos dibujos Mi sobrina Los haría mejor No te voy a atacar Tu estilo de arte Porque Porque no es lo importante Ahora Porque hay gente Que ha llegado A hacer pinturas Que Que qué es Cuando nosotros Llevamos al arte Recién vimos Una imagen Como un muy buen arte Que era un realismo No todo arte Es realismo Y vos podés demostrar Una linda imagen A través de un estilo distinto Pero también Además de Tener un estilo Bastante peor Porque Está Por ejemplo A mí no me gusta nada De cómo están los colores Hablamos En el programa anterior Mostramos un cuadro Que se llamaba La primera mujer votando Que era Supuestamente Inspirado en la primera mujer Que votó Que no era nada parecida A la primera mujer Que votó Porque No me acuerdo El nombre exactamente Pero no tenía nada que ver Ningún rasgo parecido La pintura estaba mal Dibujada con perspectiva El banco estaba metido Dentro de la pared Y flotando Y flotando La mujer estaba Los pies así Pero El piso estaba Yendo para otro lado Era Totalmente Sin sinergia de nada Tipo Como si hubieras pegado Un collage De dibujitos Boludo Claro Es la segunda Mati La segunda imagen Esa es Esa Busca una perspectiva Ahí boludo Además hay Fijate Están los fantasmitas Nefastos Eso hay Volando Que yo digo Que son esos fantasmitas No hay una sombra El piso Es horrible El banco Está metido Dentro de la pared El banco Está metido Dentro de la pared No toca el piso Nada está tocando el piso Eso es como que Es una imagen Pegada sobre otra Fijate la caja Amigo La urna Está pintada con caca Boludo La pintó Tirándole pedos Boludo Amigo Esa Es uno de los cuadros Más caros de esta mina 4000 dólares Por ahí Cuatro Luca Verde Sé que el cuadro Más caro de esta mujer Valía 4500 dólares Este es uno de los cuadros Más famosos Así que debe ser uno de estos Amigo Me mojo el culo En pintura Me tiro un pedo Y hago algo más lindo Que esto boludo Fijate como está pintado No mantiene el color En ningún lado Yo no soy artista Vos me ponés a dibujar Y te hago algo peor Pero yo no lo vendo A 4500 dólares Esa es la diferencia Yo de mi parte Yo no voy a criticar No voy a decir Bueno no Si este trazo No no Porque yo digamos Me da un lápiz Un papel Me dice dibujar a una persona Yo te dibujo un perro Te dibujo un círculo Y mal hecho Si pero vos no lo vendés A 4500 dólares Esa es la diferencia Yo lo que voy a decir Que este arte a mi Digamos no me gusta No me genera nada Vaya ya que le genere Pero digamos A simple vista Si vos decís loco Encima lo copiaste Es papérrimo O sea se ve mal Se ve grotesco Capaz yo no sé nada El mentón de la mina Mirá la cara boludo Es diminuta Tienes la cara De una nena de 5 años En el cuerpo Esta es una nueva corriente De artística Llamada otakuperonismo Ya lo dijo la mina Otakuperonismo La mina se autodefine Su arte como un arte Otakuperonista Perón era otaku Seguramente Viste los cuadros Que vimos el programa pasó Eran todos tipo Iron Moon Evita Perón se creó Viendo Los caballeros Zodíaco Yo quiero Hacer una proposición Desde acá Después saquen clip Subanlo a twitter Mándenselo Un dibujo Señora Fátima Va Señorita Fátima Acá Desde Dinardópolis Juan Manuel Villanúa Documento Nacional de identidad 42 768 319 Señorita Fátima Me gustaría hacer Una proposición Usted ¿Usted podría pintar Un cuadro Con la figura De Perón en el medio A su izquierda Evita Y a la derecha López Rega Muchas gracias Espero una devolución De su parte Uy sería hermoso ¿Sabés por qué? Porque yo tengo Una teoría Sobre esta mujer Para mí Es otra de esas personas Que en este siglo XXI Se escudan En lo que fue El apogeo Del Primer movimiento Social De Argentina Que fue el peronismo Pero con el paso del tiempo Se fue Deformando Se fue transformando Se fue reinventando Así se quiere Y para mí ella Dice que es peronista Porque quiere pertenecer Porque quiere tener Un escudo más grande Pero en realidad Para mí es kirchnerista Que no es lo mismo Y nunca va a ser Lo mismo No Y al margen de eso Amigo A día de hoy Si Yo por ser peronista Puedo vender una basura Como esta 4.500 dólares Me tatuó la cara de perón En la nalga Yo no tengo un tipo de problema Creo que eran 4.500 dólares Me parece Me gustaría chequearlo No me importa Aunque sean mil Aunque sean 10 dólares No vale nada Es caro regalado eso Obviamente Te lo regalan Y es caro Porque te ocupa espacio Es que No sirve para otra cosa Amigo Es Yo he dado Yo he dado talleres En jardines Con el trabajo Y los Dibujan mejores cosas Y tienen originalidad Sobre todo Me dibujaron un auto Una vez que era increíble A mí no me salía En un 128 Un rojo así cuadradito Qué lindo Es que es muy malo Es muy malo Y es triste que Porque vos lo ves Vos decís Tan fácil Es Lavarle la cabeza A la gente Porque vos decís La gente que compra Estos cuadros Es gente que tiene La cabeza tan lavada Que dicen ¿Qué? ¿Arte peronista? Compro Y aunque Aunque el peronismo Odia a la gente Con plata Hay muchos peronistas Con mucha cantidad de plata Que son los tipos Que pueden comprar Estas pelotubes Y Vos decís Tan fácil es hacer plata Por eso nos hacemos Peronistas todos